Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie En nuestro capítulo anterior continuamos el avance de nuestras fuerzas hacia el oeste Gradualmente reforzando con unidades reentrenadas en las ciudadelas Y fuimos eliminando algunas de las fuerzas de Slanesh Que aún están como pequeñas bandas presionando en esta región Sin embargo, una vez que caigan el Sur de Garhar y Kyvelins Espero que ya en este paso estrecho En estos pasos estrechos Ya no podamos controlar su avance Entonces los dejé pasar Para poder seguir avanzando Además recibimos la misión de tomar el Sur de Garhar Tal vez recibamos algunas buenas unidades Tal vez no, pero vamos a tomar esa posición Y ese es el siguiente objetivo Ya únicamente nos faltaba por mover a Haldor Quien iba a atacar a Lord Sigvar Que está con sus guardaespaldas de Monet Va a recibir refuerzos de la ciudad de Kyvelins Y también por la zona está Leofric La princesa demonio de Slanesh Entonces Salvamos y ¡Al ataque! Estamos de regreso en el campo de batalla Iniciamos nuestro despliegue En esta ocasión Traemos Aún poca infantería Y mucha caballería Pero bueno Recordamos que tienen Demonex Montados Y que esas son más rápidas Que mi caballería Entonces vamos a acercar Rápidamente a la caballería Vamos a tratar de lanzar algunas Lanzar algunas lanzas Várgame la redundancia Para debilitarlo un poco Y luego Principalmente a utilizar A estos Guerreros con Lanzas Y luego Te noes ¿Debería? La noche Estamos preparados En fin de la Que le va a dividir De la victoria ¡Vamos los destruir Asi Que le va a dividir Este general, tiene el poder de plaga. Se acaben estas, se acaben estas. Los refuerzos que tan lejos vienen, por este lado, general, y por este lado deben ser de monetes a pie, así es, de monetes a infantería, ah, esta es Leofric, no, no han acabado, ya, ah no, aquí siguen, ya se nos acabaron los misiles y siguen vivos, vivas estas monetes. Con cero de munición, con cero de munición. Se nos queda una, se nos quedan dos sigmas. Vamos a mover a estos por este flanco. Destruyeron a una unidad completa de... Sigue sin caer aquí, este Lord, sin falta. Sigue sin caer aquí, este Lord sin falta. ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue sin caer aquí. ¡Vamos! Sigue sin caer aquí, así es. ¡Vamos! 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 ya está muerto caballería ataca aquí estas unidades ataquen acá estas unidades replieguense estas unidades ataquen aquí y estas unidades ataquen aquí yo ya puedo mover a estos y a estos y usar a estos lanzadores contra las demonios de este lado vamos Jaldor muévete de ahí muévete de ahí ahí cayó ya el otro general y solamente faltan las demonios de este lado las guardas que faltan es de Leofre y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Dansen, ¡dansen! Y una vez que nos quedemos sin fusiles vamos a usar caballería pesada. ¡Lencio! ¡Lencio! ¡Ahí va, Leofric! ¡Déjenlo con la escena! ¡Vencio! 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 Bien, estos merodeadores jinetes hicieron un buen trabajo. Probablemente cargaron contra los lanzadores de hachas enemigos. ¡Ja, ja, ja! Y nuestros lanzadores de hachas, este, un buen trabajo. Y acabando con las demonettes. Bien, nos vemos en el mapa estratégico. Estamos de regreso, tenemos algunos prisioneros, pero somos el caos y no tomamos prisioneros. ¡Mueran! Y ahora podemos recuperar bélgicos. Lo ocupamos. Reparamos Iniciamos la construcción de edificios En este caso un puerto Y luego económicos Reclatamiento, reentrenamiento Podemos, vamos a combinar No le queda mucho movimiento Como para Vamos a seguir avanzando Y vamos a entrenar otro No lo podemos aquí Aquí entonces Otro sacerdote Porque hemos estado perdiendo varios Que se han estado convirtiendo en heréticos Hay uno por ahí Hay otro por acá Y los necesitamos para que nos sigan Proveyendo de visión Bien, pues recuperamos a Velins, dijimos que lo haríamos Y aquí estamos Ahora solo falta que caiga el sur de Garja Y bueno, hemos realizado todos los movimientos posibles Avanzamos al siguiente turno Muy bien, salieron del sur de Garja para enfrentar a Johan Así que podremos eliminarlos en campo abierto Y ahorrar tiempo en el asedio Bueno, en el asalto más bien Como en ese ejército de Johan traigo tres cañones infernales El asedio no sería muy largo Recibimos un mensaje Ogle Khan Es un mercenario Goblin Que comanda a unos golf A unos jinetes de lobos Ogle Khan Lo contrataron los orcos Un candidato para adopción Excelente Porque me gustan estos Porque son Estos que se nos unen Me gustan porque son caballería Entonces es más fácil Que comanden en una batalla Moviéndose a zonas críticas O retirándose si es necesario Entonces muy bienvenido Bueno, su lealtad no es muy alta Pero conforme gane batallas Para nosotros Eso mejorará Solamente hay que vigilarlo un poco más Y lo recibimos en la ciudad De la decadencia Y además no quiero arriesgar Por ejemplo a Haldor No lo quiero arriesgar Porque no sé si Si lo llegáramos a perder a él Si ya no podríamos reentrenar Sacerdotes de Bueno, hechiceros de Norgal Y no quiero arriesgar A Lord Valnir demasiado Solo lo estrictamente necesario Para que siga liderando Nuestra facción Entonces principalmente Reentrenamiento Construcción Enquiveling Se terminó aquí Las reparaciones ¿Qué es más que son reparaciones? Reparaciones Reparaciones Correcto Nuestra economía de momento Ya con nuestro territorio Empieza a estar en números positivos Nuevamente Al menos por el momento Y vamos revisando Desde el sur Aquí hay Praj Siguen bajo control de Kislev Y voy a enviar este De regreso al norte Porque vi que Al moverlo de esta posición Perdí visión De lo que están haciendo Los elfos Aquí los separo Como decía No tiene mucho caso Tener una gran flota Porque hay muchas flotas De los altos elfos Entonces Vamos a tener Unidades aisladas Que nos permitan Explorar Para en otra unidad Mover Este Tropas Aquí tenemos Ocho Aún no podemos Entrenar lanzadores De hachas Aquí ya tenemos Tres Seis En una ciudad Este ya subió En el próximo Va a ser ciudad Tiene Cinco Seis Estos avanzan Al frente Guerreros Y Guerreros Con Tal vez Podemos Entrenar Aquí no Voy a entrenar Otro cañón Del caos Seiscientos Vamos a entrenarlo Para balancear Dos y dos En nuestros ejércitos Principales Aquí ya podemos Entrenar más Generales Para tener Este Generales Al mando De las guarniciones Nuestra ciudad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Completamos Esa guarnición A ese le faltan Dos turnos Entonces Todavía no Para no gastar Catualdo Creo que de momento Tenemos Aquí Solo un general Y sería bueno Tener uno Por aquí O ahí Voy a dejarlo Aquí De momento Tropas Reentrenadas Aquí Es un par Vamos a moverlos Hacia el frente Y la guarnición Son Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos Subiendo Números Estos Elegidos Vamos a traerlos A la Ciudadela De la Decadencia Aquí Tendremos Más Agentes Para sufrir A los que Se los han Vuelto Heréticos ¿Qué fuerza es esta? Solo un general Aquí se reentrenaron Estos Hechiceros No puedo entrenar Esa caballería Necesito Estos Establos Bien Y por acá Al sur Se iría a atacar Aquí Y luego Seguir avanzando Por otro lado Quisiera Construir Algunas Torres Para observar Alrededor De esta Región Y voy A enviar Aquí Tenemos Tres De caballería Y aquí Tengo Tres Seis Siete Pero no llegan Se quedan En esta zona Entonces vamos Primero A resolver Esta situación Este general Que tiene Elegidos De Slanesh Bastantes Elegidos De Slanesh No tengo Infantería Para aguantar Tanto Son Uno Dos Tres Cuatro Gramos Cinco Yo tengo Halvers Tres Cuatro Los enanos Cinco Seis Si Si tenemos Suficiente Bien Pues Es que Salvamos Un buen hábito En los mods Siempre Salvar Antes de una Batalla Y vamos A cubrir Esta tierra Con la sangre De nuestros Enemigos Al ataque Estamos de regreso Iniciamos Nuestro despliegue Estamos en terreno Más y menos alto Vamos a aprovechar Eso para Castigarlos Con Los cañones Infernales Vamos a Conformar Una unidad De Halverdeus Detrás Que respondan A la posición Cuerda de ataque El enemigo Vamos a poner Distribuidos A los que son Frente Vamos a poner Algunas Mereles De Plunderbuss A los lados De los cañones Infernales Y a los ogros Aquí pegaditos Para que se Lancen al ataque Cuando cargue Contra los cañones Vamos a Sobrecargar Con Caballería Por Un flanco Y dejar A nuestro General En reserva Al centro Equipado Con Los Alas Los cañones Infernales Ya están Disparar A discreción Y A la batalla What Se pusieron En Una posición Retirada Vamos a Tener Que Avanzar Avanzar Nuestros cañones A esta Posición Y Mi excelente Formación Que había yo Puesto aquí Bien balanceada Y distribuida Va a tener Va a tener Va a tener que Desaparecer Vamos a mover Vamos a mover Vamos entonces a acercarnos a ellos Su Su unica unidad de misiles Su unidad de misiles son estos lanzadores de H Su unidad de caballería es su general Bueno los guardaespaldos de su general Pero ahora avanzan hacia mi No me van a dejar usar mis cañones Vamos a replantear la situación HERSHOT 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 Advance For the glory HERSHOT HERSHOT Y los enanitos avanzando a toda velocidad. Pero si quisiera primero lanzarles unas dos o tres descargas de los cañones infernales. Antes de lanzar a los jinetes para atraer a sus fuerzas hacia nosotros. Ahí prácticamente están en el rango. Y ya se están retirando. No me van a dejar usar los cañones. Entonces vamos a empezar a intoxicarlos para atraerlos. Vamos. 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 Sabemos que no puedo poner mis tropas por delante de los cañones. Porque en cualquier momento fallan un tiro y acaban con una unidad de las propias. Estas marcas en sus banderines es porque aún habiendo fallado los disparos de los cañones infernales tienen un efecto moral en la zona donde impactaron por algunos instantes. Si, aquí vamos a gastar todas nuestras jabalinas en su unidad más débil. Pero bueno, la intención es hacerlos avanzar para que los cañones tengan un mejor tiro. No. 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 ¡Listos! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Al fin un buen impacto! ¿Ya da tiempo de otra descarga? Creo que no. ¡Cañones! ¡Alto el fuego! ¡Infantería! ¡Adelante! ¡Apunten a los flancos! Para cubrir a los underbots Tienes el centro por si la caballería carga ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Apunten! ¡Diobros! ¡Ataquen aquí! ¡Brunden los ojos! ¡Ataquen aquí! ¡Un milenio de escuelas por nuestra fuerza! ¡Aquí se han perdido el enemigo! ¡Aquí se han perdido el enemigo! ¡No se han perdido el enemigo! ¡No se han perdido! ¡Leadores 99! ¡Aquí se han perdido el enemigo! ¡Aquí se han perdido el enemigo! ¡Ustedes aseguran esa posición! ¡Ustedes aseguran esta posición! ¡Aquí se han perdido el enemigo! 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 ¡Aquí se han perd Intentan avanzar estos elegidos para atacar mis cañones, pero no me voy a dejar. Voy aquí de este lado tratando de rodear a éstos y de mover a éstos a un costado para que se acercan a aquellos lanzadores de éstos. Los eliminen y de este lado estoy tratando de sobrepasar sus líneas para utilizar a mis unidades con lanzas contra su general. Entonces aquí ya vamos rodeando a éstos, aquí estamos superando a éstos. Ya tenemos rodeado con este movimiento de mi caballería ligera. Llegamos a su general. Atáquen allá, atacan allá. Estos vengan a ayudar de éste lado. Estos se metieron al enfrentamiento cuando los Greg se guardaron allá. Ahora se dan a los que se van a hacer. Ustedes quieren que vengan atrás a mi hermano. Y parece que cayó el general enemigo. Así es. Y con lo que quedan diversas estas cosas para acercarse a esta zona. Y adiós lanzadores de hacha. Les queremos enviar esta caída para que los acabe. Ustedes, alto el fuego. Alto el fuego. Sí, sub Bros. Esi chiquieron. Y ya rodeamos a los que quedan. A los últimos elegidos de Slaenish que aún pelean en esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Adiós a los elegidos de Slaenysh! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay algunos de los Dwarf Warriors aguantaron bastante bien contra los elegidos, ¿eh? 127 destruidos contra 24 perdidos creo que por ahí la unidad que más habrá perdido será alguna de guerreros que les estaban lanzando los los Helcannons 36 uno 6 otro 0 el otro, pero bueno los Blunderbots 172 sobre todo por ese impacto que dieron ahí al final sobre los lanzadores de hachas estos 173, porque la otra unidad de Blunderbots que alcanzó a disparar solamente 8 y es que esa disparó contra elegidos, entonces se ve la diferencia entre una unidad de Blunderbots que le dispara a lanzadores de hachas y una unidad de Blunderbots que le dispara a los elegidos de Slanesh bien, continuamos nos vemos en el mapa estratégico estamos de regreso cayeron algunos para ser ejecutados y ejecutemos porque la matanza es dulce y continuamos hacia adelante aquí tienen algunos Halberts y aquí queda solamente Hungar y algunos Trolls y bueno creo que de momento son todos los movimientos posibles si movimos ya todo lo demás si entonces seguiría avanzar al siguiente turno pero eso será en nuestro próximo capítulo hasta la vista nada tengo que no tenemos